Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a M&M y mucho más. En esta ocasión os enseñaremos a obtener un cartón corrugado para vuestros trabajos sin necesidad de comprarlo. Para ello reciclaremos una caja de cartón de estas que tienen una capa. En primer lugar rellenaremos un bote de spray con agua y después rociaremos el cartón. Aquí lo hacemos en una pequeña parte para mostrarlo. Esperaremos como 10 minutos para que se empape bien el cartón y después iremos levantando la capa. Quitaremos todos los pequeños restos que nos vayan quedando. Como veis, si lo dejamos que empape bien el cartón, el papel sale con mucha facilidad. Esto lo haremos sobre todo el cartón que necesitemos para nuestro trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo, fácil, barato y reciclando que es lo importante. En el próximo vídeo veremos cómo utilizamos este cartón corrugado. Espero os haya sido de utilidad y que lo pongáis en práctica. Si te ha gustado, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina